¿Por qué utilizar metodologías? Y te cuento cuáles son las que nosotros aplicamos. Acompáñame. LinkedIn Proactivo 1056. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Un lunes más 10 de octubre del 2022. Vamos a hablar sobre por qué es importante aplicar metodologías para conseguir y mantener los resultados en el tiempo. Lo vamos a ver. Pero claro, no sin antes invitarles a todos aquellos profesionales, ya saben ustedes, que buscan y ven sobre todo en LinkedIn a sus potenciales clientes que buscan tener una marca visible. Y cómo hacerlo esto a través de un sistema que de hecho de esto también es lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que les dejo esta masterclass gratuita dentro de cateman.com slash masterclass. Pueden revisar cómo nosotros implementamos paso a paso nuestro sistema y nuestra presencia dentro de LinkedIn. Bueno, vamos a entrar en materia y es que hoy les quería hablar sobre la importancia de las metodologías. Pero entendamos un poco, ¿no? ¿Qué es una metodología? El concepto de método viene del griego métodos, ¿no? Con TH y que significa camino o vía. Y hace referencia al medio que se utiliza para ligar a una cierta meta, ¿sí? ¿Y por qué aplicar metodologías? Bueno, cuando realmente nosotros tenemos un objetivo dentro de la empresa, cuando queremos conseguir algo, ¿sí? Siempre es importante trabajar una estrategia y luego diferentes tácticas para hacerlo. Entonces, el uso de una metodología en la gestión de un proyecto persigue, cuando tú tienes un objetivo claro, persigue organizar de esos tiempos del proyecto, persigue primero, obviamente, establecer cuáles son las estrategias a aplicar, que nos brinde las herramientas claras que yo debo seguir, es decir, una ruta a seguir, que es lo que hablábamos del concepto original de metodología, y ayuda justamente a gestionar y a minimizar los riesgos y hacerlo más eficiente, ¿no? Entonces, ¿por qué les comento todo esto? Bueno, dentro de nuestras formaciones, nosotros hemos desarrollado nuestras dos metodologías probadas. La primera se llama metodología PRE, P-R-E, ¿sí? ¿Y qué consigues? Una metodología sencilla. Esto también es súper importante aplicarlo. O sea, cuando tú adaptas una metodología, pues que sea sencilla, es una de las condiciones, ¿no? Porque si te vas por un camino que es realmente muy complejo, pues vas a tener menos posibilidades de conseguirlo o de adaptarlo a tu nueva cultura, por ejemplo, empresarial. Entonces, P de prospectos. Conseguir, la premisa es conseguir prospectos calificados para tu negocio. Ese es uno de los objetivos que consigue esta metodología. Luego, R, recurrentes. Que la captación sea constante. Eso es lo que quiere decir recurrentes. Es decir, como Netflix, ¿no? La típica membresía que tú pagas de manera mensual la cuota para acceder a todo el contenido. En este caso, que tú consigues a través de este sistema captar de manera constante aquellos, lo que habíamos hablado al inicio, prospectos calificados para tu negocio. Y E de escalable, ¿sí? Que se puede delegar y se puede automatizar. Y esto es maravilloso porque dentro de un sistema, dentro de estas metodologías que nosotros aplicamos, hay muchas, digamos, actividades operativas que en el afán de ir, como todo el mundo, y esto es normal, tener una ambición de crecimiento, pues llegaste a ciertos hitos y quieres seguir aumentando esos hitos. Esto de pronto, y siempre sí o sí, va a hacer que aumente ciertas actividades, muchas de ellas que son operativas, como les decía, bien vale o delegar o automatizar. Por eso el tema de que sea escalable, ¿sí? Ahora, la otra metodología que nosotros utilizamos es la metodología MIA, con una H intermedia, M-H-I-A, ¿sí? Y está basada en crear y esto nosotros, cuando lo estábamos desarrollando y lo estábamos creando, va muy de la mano con la visión que todos nosotros tenemos de hacer negocio, de que buscamos ser una marca honesta, que brinde valor, ¿no es cierto? Y por eso hemos creado esta metodología que busca crear marcas profesionales, actuales, ¿sí? Es decir, en constante innovación, que no paramos de aprender, que siempre estamos buscando dar lo mejor y que sean admirables, que estén en la vocación del servicio a los demás. Lo cual, digamos, esto forma parte de los principios. Por eso, aterrizando la metodología M de marca, proyectar esa marca profesional de alto valor, esa marca profesional que busca crecer, ¿sí? ¿Y por qué? A través de la H, que es honesta, es decir, enfocada a empresas que buscan ser transparentes y que tienen, como ya decía, esa vocación de servir, de ponerse al servicio de los demás. De hecho, una de mis mentoras, una de las que quiero y admiro muchísimo, o sea, estoy yo adquiriendo una nueva certificación para marketing digital y ella directamente habló conmigo a través de un chat. Entonces, qué interesante estar en esa vocación de servicio, por más grande que sea tu empresa, siempre estar en constante comunicación con tus potenciales clientes, ¿no? La otra sería la I de inteligente. Es decir, nosotros buscamos desmitificar el tema de las ventas, en el tema de qué, de estar persiguiendo, de buscar relaciones a corto plazo. Por eso, inteligente viene de buscar relaciones a largo plazo, en la que generas confianza y brindas una relación ganar-ganar, ¿sí? Y la última sería de A de atrayente, ¿sí? Y ahí terminamos MIA, M-H-I y A de atrayente. Que al final atraer, pues es como ese imán que todos, cuando hablamos de atracción, siempre se nos viene de pronto ese imán, ¿no es cierto? Que busca, que desconocidos, incluso busquen tus productos o servicios. Entonces, nuevamente hacerles la invitación para que puedan entender claramente estas metodologías, cómo se aplica y cómo tú puedes conseguir hacer visible tu marca profesional y atraer a prospectos, a profesionales dentro de LinkedIn que sabes con los que quieres hablar. Puede ser ese gerente de ventas, ese líder de recursos sumados, puede ser ese dueño de empresa, puede ser el CEO, puede ser ese directivo de esa gran compañía. Que lo puedes, a través de nuestra metodología, nuevamente katiman.com slash masterclass, puedes revisarlo muchísimo más en detalle. Así que, bueno, estas metodologías es lo que nosotros enseñamos a nuestros datos profesionales que se forman con nosotros y pues, y que nosotros día a día las vamos aplicando, las vamos perfeccionando, las vamos puliendo. Porque recordar que cuando tienes un sistema, aplicas una estrategia y tienes diferentes tácticas y esta metodología que siempre va, digamos que es la base, ¿no es cierto? De que sea sencilla, de que esté enfocado en lo honesto, de que sea propositiva, en el afán de servir, pues siempre va, y esto es parte de lo bonito que hacemos día a día, que vamos buscando cómo ir mejorando a través de muchas tácticas y puliendo las estrategias. Así que, sin más, con esto arrancamos la semana lunes, como les decía, 10 de octubre. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio de LinkedIn Pro en nuestro segmento de marketing. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao.